Cancha Llena tiene el gusto de compartir una jornada de entrenamiento junto con Orly Terranova, el máximo representante argentino en el Dakar, y en esta ocasión aquí en Mendoza, en Villa Vicencio, donde vamos a hacer una prueba justamente con la Race Amarok, en la que participa justamente en el Cross Country, y también, por supuesto, con miras al Dakar 2012. Orly, ¿cómo es un día de entrenamientos con esta camioneta? ¿Y cuáles son las diferencias que se pueden apreciar entre un entrenamiento con miras al Cross Country y a lo que tiene que ver con un Dakar? Bueno, cada kilómetro es un entrenamiento, vamos a hacer algunos caminos no tan agresivos para el auto, porque el fin de semana corremos y queremos llegar con el auto entero, pero bueno, a diferencia del año pasado, hemos hecho muchos kilómetros previos antes de la carrera, así que entiendo que estamos llegando conductivamente muy bien, vamos a correr en un auto hipercompetitivo, así que debería ser la mejor participación nuestra como equipo en el Dakar, ¿no? ¿Cuál es justamente el objetivo que se tiene en cada uno de los entrenamientos, sabiendo que vos conoces perfectamente este vehículo y conociendo también este terreno en el que sos local? Mirá, hoy lo que quiero hacer es poner un poquito a punto el auto para el terreno que nos va a tocar en San Juan, es la primera vez en el campeonato que vamos a ir a un circuito con piso muy pedregoso, muy duro, vinimos de una carrera de Mendoza que fue todo arena, fue el este de Mendoza que es los altos limpios, después estuvimos en la costa que era todo arena o camino sin piedras, así que lo que quiero ver es el balance de los frenos sobre adelante y atrás, un poco la bureza de la suspensión para que haya una buena tracción y el auto no role, esta es una camioneta muy estable, pero la estabilidad también te hace que sea más compleja de manejar en las zonas mixtas o trabadas, así que en ese sentido lo que vamos a hacer es poner a punto la camioneta para el terreno de San Juan que es muy agresivo para el auto.